Están todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es mala para Special Freedom, la número uno, se batió adentro que trata rápidamente Jorge Ruiz de recuperar a su yegua, viene rápidamente por el centro Sweet The Board a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa Mammoth Grace Goss, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro aparece el Empire Factory in the Heat, se recupera Special Freedom, viene pasando el cuarto, el quinto intenta movilizarse por la parte exterior de la cancha, la número cinco Darling's Cure, junto a ella aparece el seis Deco Strong, mientras que se quedó la número siete Borbón Gixie, en la última colocación 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, secuela Factory in the Heat y toma el primer lugar, ataca Mammoth Grace Goss, se acomoda en el segundo, en el tercero viene pasando Special Freedom, al cuarto mejora por la parte externa Deco Strong, en el quinto se viene quedando Sweet The Board, en el sexto está la número cinco Darling's Cure y continúa el siete Borbón Gixie, última, dominando Factory in the Heat, ataca Mammoth Grace Goss y está en cabeza a cabeza, Special Freedom está tercera Deco Strong, también mejora desde el cuarto cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Par, está en punta Mammoth Grace Goss, trae ventaja de cabeza sobre Factory in the Heat, Special Freedom peligrosa, viene a buscarlas también por la parte externa, domina el cuatro Mammoth Grace Goss con Sheldon Russell, Special Freedom con todo y la mala partida, trata de buscarla, pero se escapa la tordilla, la pupila de Anthony Farrier con Sheldon Russell y no puede esperar, ganó Mammoth Grace Goss. Segundo Special Freedom en gran carrera, tercero de Ring Cure, cuarto para Factory in the Heat.